En mayo, Voz TV vuelve a coronar a la reina. Miss Nicaragua 2020, solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Asimismo, bueno, y con esta viñeta, ya son 20 años desde que Sileta organiza el Miss Nicaragua. Y precisamente, Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017, nos tiene la siguiente invitación. Hola, soy Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017, y quiero invitarle a ustedes, chicas que me están viendo, a que se inscriban a la convocatoria abierta de Miss Nicaragua 2020. Va a estar súper lindo, una experiencia inolvidable, no la desaprovechen. Y si la están pensando tanto, no la piensen, solo inscríbanse ya. Bueno, qué bien, nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias por el favor de su atención. Estamos preparados para darles todos los detalles sobre la convocatoria al casting de Miss Nicaragua 2020. Así que, ¿están preparados? Quiero presentarles a nuestras siguientes invitadas. Esta mañana nos acompaña en nuestra revista de Sol a Sol, la directora de la organización de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, y le acompaña también esta bella princesa, Suhey Ruiz, quien es primera finalista de Miss Nicaragua 2019. Bienvenidas a la revista, qué gusto, felicidades, y muy agradecidos también como nicaragüenses. Ya son 20 años desde que Silueta ha venido organizando el Miss Nicaragua, siempre teniendo en mente cómo proyectar la imagen de la mujer, y también traspasando las fronteras. Y creando mensajes importantes para nuestro país y para el orgullo de sentirse nicaragüenses a través de los valores que podemos implicar durante el certamen de una forma, en un momento light, y ahora queremos como enviar mensajes más poderosos y más directos. Excelente. Bueno, estamos precisamente haciendo la invitación también a la convocatoria del casting de Miss Nicaragua 2020. ¿Cómo viene toda la logística y de qué manera ya las jóvenes pueden prepararse para participar en esta convocatoria? Suhey, Suhey, que puede decir, no sé si recuerda, pero es facilito, se envía un mensaje. Así es. Bien, ustedes van a enviar un correo a la organización de Miss Nicaragua, pueden buscar en la página oficial el correo que es info.missnicaragua.com y luego tienen que tener entre 18 y 27 años de edad, 27 años de edad hasta este año, ¿verdad?, 2020, que no hayan tenido hijo ni contraído un matrimonio y que tengan todas las ganas de ser Miss Nicaragua y por qué quieren ser Miss Nicaragua. Ustedes envían su información, la organización les va a enviar un formato que ustedes deben llenar con un par de preguntas y videos para conocerla un poco más y ahí va a ser, como decir, el primer filtro. Luego se va a llamar a las chicas que van a ir ya al casting final y se va a seleccionar a las candidatas de este año. Perfecto. ¿Y de qué manera se pueden ir preparando? Es decir, todas las jóvenes que dicen, bueno, yo quiero ser Miss Nicaragua 2020. El 10 de mayo ya sería lo que es el concurso, la elección de la nueva Miss Nicaragua. ¿Y de qué manera entonces todas las jovencitas que ya están pensando, bueno, vamos a participar en este casting? Bueno, no quisiera decir esto, pero me parece que como Ando dice, me voy a preparar, piensan que solo es gimnasio y que van a comenzar eso y no tiene nada que ver con eso porque en realidad la buena salud y el gimnasio son parte de hábitos de vida que deben haber cultivado desde antes, así como creo que la preparación más importante es emocionalmente e incluso el tema de cómo enfrentarse al público ahora. Eso es bien importante, que sepan con qué están lidiando y con la responsabilidad con la que podrían lidiar, ¿verdad? Porque tener voz con responsabilidad no es así nomás. Así es, es una corona y la representación de la imagen de un país también, el compromiso. Sí, y recordemos que fuera de cualquier cosa, el título de Miss Nicaragua es el título más importante del país en este ambiente y realmente lo que dice la Miss Nicaragua es importante. Incluso la finalista Suhey ahorita estaba con, bueno, ella te va a contar, es un concurso internacional que tenemos en Vietnam, este es el primer concurso de una organización mundialmente conocida y solo nos contactaron a 40 países y es una franquicia por la que yo decidí, habiendo dejado otras porque me parece importante participar. Sin embargo, después de todo este tiempo que hemos estado preparándonos y Suhey sobre todo han hecho un esfuerzo enorme y agradeciéndole pues a la gente que la ha apoyado, pues ella tiene una noticia que me gustaría darla ahorita, que ella la va a dar. Yo sé que es bien importante porque hablamos de voz con responsabilidad. Así es. Suhey, ¿de qué se trata entonces? Bueno, estabas próxima para el viaje a Vietnam y participar en este concurso. Así es. Realmente, en estos momentos, la organización de Misham, yo viajaba este martes 3 de marzo, regresando el 20 de marzo, representando, por supuesto, a Nicaragua. Sin embargo, estamos viviendo alrededor del mundo lo que es esta epidemia del coronavirus. Ya es momento pues que ellos estaban, ellos ya habían comprado todo para todas las candidatas, el ticket, la preparación, pero primero que nada es la salud y es la mejor decisión más sabia y más prudente para todas las candidatas y los países. Es decir, se ha pospuesto el certamen de Misham. Sí, se ha pospuesto, no sabemos indefinidamente, pero por lo pronto pues esta es una primicia pues y le acabamos de recibir la noticia en la mañana que yo sé que es muy triste para ella porque tiene que ver con todas sus ilusiones y todo, pero sí yo creo que es importante que haya esa responsabilidad de las organizaciones de lo que estamos haciendo cuando estamos tratando con jóvenes de todos los países. Ahora te queda la parte de seguir entonces trabajando en lo que venías haciendo y cultivándote también esperando pues la nueva fecha. Así es. Realmente hubo un trabajo de parte de diseñadores, Jared Bermudez, Jessica Huidas, patrocinadores como Daniel Espinosa, Cacau y Piña, Ópticas Matamoros. ¿Qué les puedo decir? Muchas personas, verdad, que nos han apoyado en este momento. Mi familia, Doña Cara, Makeup por parte de Gabriela, Luzma, también estábamos con Bizano. Entonces realmente muchas marcas y personas que creyeron en mi Nicaragua, que creyeron en la organización y que creyeron en mí para representar al país. Entonces en estos momentos recibimos el correo, vamos a esperar un poco cómo van a suceder las cosas para ver si todo va a seguir adelante. Si no, de todas formas, Dios siempre tiene un propósito y ver lo positivo que se viene. Y una plataforma como Biz Nicaragua sé que me va a dejar muchas grandes cosas. Así es. Definitivamente un gran ejemplo de joven, Sujea. Muchísimas gracias. Ahora, ¿de qué manera podemos enviar también ese mensaje para todas las jovencitas de seguir cultivando también aquel interés de crecer cada día y formar parte de esta hermosa organización como lo es Biz Nicaragua? Claro que sí. Creo que lo más importante es la parte integral. Todas las mujeres somos bellas, pienso yo. Simplemente que es importante prepararnos emocionalmente, como había dicho Doña Karin, pero también integralmente. Recordemos que ser Biz Nicaragua en el universo tiene que tener un currículum, una Biz Nicaragua. Tiene que ser una mujer independiente, tiene que ser una mujer que nos represente a todos, el profesionalismo, ¿verdad? Porque ser Biz Nicaragua es un trabajo. Así como soy primera finalista, la primera finalista también tiene un trabajo. Sí. Entonces, todas las candidatas que quedan, realmente si aprovechan la plataforma lo van a hacer y las invito, chicas, prepárense, como dicen Doña Karin, el cuerpo y la salud es algo que siempre lo debemos de tener, pero la parte integral, igual que el cerebro es como un músculo, también se debe de entrenar. Se debe de entrenar. Y de hecho, Karin, las candidatas de Biz Nicaragua siempre han expresado el crecimiento a través de este concurso. No es simplemente exponer la belleza de la mujer, sino que es esa belleza integral, que forma parte también de toda la experiencia en el recorrido a través de Biz Nicaragua. Bueno, entre las frases que estamos acunando con lo de los 20 años de Biz Nicaragua, hay una frase que no sé si ha salido, me va a regañar Eduardo Guevara de Volpublicidad, porque él es el copywriter, le digo yo. Hay una frase que dice, no se puede, perdón, no se sabe hasta después de pasado un tiempo. No sé cómo es la cosa. Él escribe lindo y todo. Pero en realidad la Miss lo demuestra hasta después de pasado el tiempo. Fíjate que ni siquiera pienso yo que es en su participación en Miss Universo. Creo que las muchachas, su fortuna y su fortaleza a través del conocimiento que reciben, lo demuestran con el tiempo. Hay muchas de las muchachas que en el momento, incluso tal vez no ganan el certamen, y sienten que algo fallaron, que todo el mundo cuestiona, pues siempre va a haber una excusa para algo. Pero pasado el tiempo, muchas se han dado cuenta lo bueno que fue para ellas, la experiencia. Así es. Entonces, este, y cómo cambian, ¿verdad? O sea, cómo cambian. Vemos a jovencitas que luego se convierten en grandes empresarias también. Sí, sí, sí. Siempre, en Miss Nicaragua siempre ha promovido eso, pues. A mí me encanta que ellas encuentren, y no solamente trabajar faranduleando, como les digo yo. Es un camino de formación. Sí, hay muchas jóvenes, hay muchas mises que han participado por Miss Nicaragua, que no necesariamente trabajan en el área de entretenimiento, como presentadores o algo por el estilo, nada que ver. Sí. Al contrario, pues Inés no está aquí ahorita porque ella está estudiando Derecho, está en su cuarto año de Derecho, y tiene, como se había atrasado mucho, está todo el día en clase. Entonces, yo, mamita, o sea, eso es lo primero en tu vida, y va a ser una gran abogada. Y realmente eso es lo que nos da orgullo a nosotros, promoverlas en el área hacia donde quieran ir ellas, no necesariamente en el área solamente de la farándula. Así es, sacarle provecho a esa proyección. Sí. Me imagino, o sea, seguramente ahora el desenvolvimiento que tenés, y de la manera, con la confianza y la seguridad con el que te desarrollás en tus actividades diarias, han venido cambiando desde que entraste a Miss Nicaragua. Claro que sí, el cambio ha sido bastante rotundo, muy grande. Yo soy ingeniera industrial, entonces siento que una plataforma como Miss Nicaragua también son oportunidades de crecimientos laborales, así como el emprender mi negocio, eso me ha motivado que salir de acá, que es lo que quiero hacer, el negocio que quiero emprender y con quienes quiero trabajar. Excelente. Quiero agradecerles, Karen Celeberti, su jefe. Gracias, Aida. Gracias a vos, TV. El mensaje final de la invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar pendientes del Miss Nicaragua. Gracias a vos, TV, por acompañarnos nuevamente este año. Sé que va a ser una edición memorable en la vida de todos, aunque pareciera que solo es en la vida de una reina, porque hay mensajes importantes que tenemos que enviarles. Bueno, agradeciéndole a Sujei esa confianza que ha tenido con nosotros. Yo sé que ella ahorita no está tan contenta con el hecho de que se haya pospuesto el Miss Charm. No tenemos fecha todavía, pero todo tiene que ser por la seguridad y por la valentía. Porque lo que está pasando en el mundo es una pandemia, no podemos verlo y la responsabilidad es bien importante. Yo ya lo había pensado, pero estaba dejando que pasaran las cosas. Pero yo sé que te vienen mejores cosas y yo sé que eso. Y le agradecemos mucho siempre a la gente que apoya el certamen, a los patrocinadores del certamen. También Pantene, Isolente, el doctor Contreras, el doctor Gary Gutiérrez, a todos, ¿verdad? Siempre están con nosotros, a Juan Brenes. Vamos a seguir haciendo todo lo posible por ayudar a que la vida de estas muchachas cambien, mejoren para bien y que aprendan a reconocer en los errores las fortalezas que pueden tener para su vida. Qué lindo. Muchísimas gracias, Karen Celiberti, Sugei, princesa. Éxitos. Gracias. Y seguimos hacia adelante. Y ustedes también, queridos solecitas y solecitas, pues están listas entonces ya la convocatoria, el casting de Miss Nicaragua 2020. Regresamos luego de esta pausa aquí en su revista de Sol a Sol. En mayo, Voz TV vuelve a coronar a la reina. Miss Nicaragua 2020. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Paragüense.